Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Pero adivina dónde estoy. Nos venimos con Ernesto, las niñas y nuestro amigo Guachando El Salvador que nos invitó a conocer un lago precioso, amigos y amigas. Mire, este lago es de... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Apastepeque. Es el lago de Apastepeque, pues nuestro amigo Guachando nos trajo aquí y vamos a ir a unas piscinas. Otro día vamos a ir, porque como que cuando íbamos a entrar no nos llamó mucho la atención. Me gusta más este lugar. A mí me gusta... Yo le pregunté a Ernesto y no hay aquí como algún lago, algo diferente. Dice él, sí. Yo conozco uno, dice nuestro amigo Guachando en El Salvador y nos trajo aquí. Este está aquí mismo en... Vamos a ver. Vamos a poner al amigo para que él nos diga. Aquí es siempre en San Vicente. Amigo, siempre es aquí en San Vicente. Ahí está nuestro amigo Guachando. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigo? Sí, aquí estamos siempre en el departamento de San Vicente. Aquí es la laguna de Apastepeque. La laguna de Apastepeque. Está bien bonito, ¿verdad? Y veo que está... O sea, tienen variedad. Me gusta mucho todo esto que han puesto. En la laguna que nosotros vamos, ¿cómo se llama, Ernesto? Fuimos a una laguna. ¿No vi el video que subí? Yo... Fuimos a una laguna, pero ahí no hay nada de esto. Ahí quedaría bonito cosas de estas. Ah, Uru... No, Aramuaca. Aramuaca. ¿A usted ha ido ahí? No, ahí no. Ahí no, no, no. Está bonito. Lo único que hace falta son los negocios como aquí. Los negocios se hacen falta. Aquí hay un montón de restaurantes. Eso estoy viendo. Alquileres de lanchas y jet ski también. Ay, rabado. Pues primera vez, pues. Vamos a tener un videíto también en el canal del amigo. No se lo pierdan. Guachando en El Salvador. Yo les voy a dejar el link del canal de él. Aquí en este video. Para que después de que terminen de ver este videíto. Que yo les muestro aquí. Vamos a tener unas aventurillas ahí con las niñas. De eso se va a tratar. Con el de él vamos a hacer diferente. Pero aquí vamos a hacer unos juegos con mis hijas. Vamos a hacer unos retitos ahí con las niñas. Y pues les voy a mostrar un poquito así el agua. Así que cuando terminen de ver este videíto. Se van al canal de nuestro amigo Guachando en El Salvador. Para que le vayan a dar muchos cariñitos. Y vean que fue lo que grabó él aquí, ok. Así que ahí los espero. Vaya, amigo. Miren que bonito se ve, amigo. Miren, den una vistada. ¿Cómo haría para caminar? A ver, dice Ernesto que si a un elefante le cortan la mano. ¿Cómo haría para caminar? Miren que bonita se ve las montañas allá. ¿Y vos cómo caminas, Ernesto? Pues yo cómo quiero, vos. Vaya, los niños. ¿Cómo no? Es una pregunta diferente. Porque cómo caminas es una cosa. Y con qué caminas es otra pregunta. Pues sí. Ajá. Son preguntas diferentes, niños. Ajá, no me respondiste. Pues sí, fue la respuesta. La pregunta fue la respuesta. ¿El qué? No, porque los animales tienen que tener las cuatro. Porque yo creo que las ocupan todas. Tienen que tener las cuatro patas. Ajá. Si no, no sirven. Más más grasa. Las ocupan todas. Anda Angie. Hola Angie. Hola. ¿Te gusta aquí, hija? Sí. ¿Y a ti, Rubi? ¿Y a ti, Rubi? Cuidado con ese palo que está atrás ahí. Parece una garra de ese palo. Es muy peligroso. Que se den en la espalda si no lo ven. La garra de maquín. Está el mirador de Santa Clara. Ahí se ve. Todo se va a ver bonito. Sí, es bonito. Es bien bonito. Un día vamos a ir ahí también. Sí. Miren, ahí está. No anda solo. Aquí anda con su hijo. Guapo. Con Jonathan. El editor de video dice que es Jonathan. Y bien bonito que edita los videos. Siempre has editar. ¿Desde qué edad empezaste a editar videos, Jonathan? De los 20 quizás. De los 20. Bueno, ¿y cuántos años que tenés, pues? 20. Ah, oigan. Hace un año. Puro que sabe, niños. Así que hay que quitarlo. Si no bailara, pero por los copyrights nos dejan. Miren, miren la lancha. Antes que me den un copyright. Miren. Nosotros aquí en Centroamérica sí lavamos la ropa, miren. Porque como en la casa no tenemos agüita ni jabón, venimos a los ríos a lavar la ropa. Venimos a los ríos, a la quebrada, miren. A la laguna, pero venimos a lavar ropita. Bueno, amigas y amigos, aquí seguimos. Miren, allá está Ernesto, vean. Miren que a Ernesto le dijeron que aquí había una boquita de seis. De seis o ¿cuánto dijo? De seis o ocho dólares. Y le dice Ernesto al muchacho. Y no hay de cuatro dólares. Es de ti que haces ahí en ese palo, Ernesto. Qué barbaridad se acudió en todos los mocos. Anda, anda, acompañarlos a siete solos. Miren qué bonito se ve aquí, vean. Está bien bonito aquí, amigos. ¿Qué son esas invitaciones, Vidal? ¿Se acuerdan de Vidal, amigos? Para los que no se acuerdan, es la mano derecha e izquierda de Marlo. Pero ahora se la robó el Ernesto. No se puede robar nada. Vidal ahora se ha hecho el amigo. Bueno, siempre ha sido amigo, ma. Siempre la despabilada. Siempre andamos ahí. ¿Qué edad tienes tú, Vidal? Veinticinco, una cora. Veinticinco. Vidal es soltero, niñas. Apúntense aquí. Es Vidal. Es, 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 es. Oiganlo. No, ya, ya quieres que nos revuelve. Vidal, te consigo una novia aquí. Me da miedo el compromiso. Ah, madre. Estás muy joven, ma. Sí. De hecho, me pega mi mamá todavía. Ese Vidal. ¿Y vos, Ernesto? No, yo tengo cuarenta mujeres. ¿Cuarenta mujeres? Yo tengo una casa cuarenta y uno. ¿Y de dónde tenés? Porque no tenés casa. ¿Dónde la tenés? Allá en la casa de tu mamá. O sea, está en la casa de tu mamá, no la tuya. Oigan, este. Tengo una panadería. Tengo una inmortalidad. Ajá, ¿dónde más? Vaya, ahí yo lo llevo a dos. Ah, que no, no, parecía en el cuento. Jajaja. Después de eso, queda diciendo perdón, amor. No quería decir eso. No, se quiere colgar bien esto. De la cosa azul. Lo vamos a mostrar ahí. Miren qué bonita está la cabaña. Está bien, bien bonito aquí, amigos y amigas. No viven. Miren, ah, lo que quiero mostrarles, miren, para por si se animan a venir, miren. Aquí están las mesitas, miren, qué bonito. Están las mesitas. Ah, por si no tienen, miren, dónde cargar el teléfono. Por si me descarga. ¿Ah? No, no lo veo. Este, es que me den esto que el hombre le encargó aquí, pero no. Y miren, aquí están las mesitas. Miren qué bonito está. O sea, ustedes se sientan aquí, espérame. Se sientan aquí y miren, ahí están en la orilla. Porque no les había mostrado esto, miren. No les había mostrado esto, miren qué bonito está. Está bien chulo aquí. Las niñas andan encantadas. La Ruby, la Angie. Y miren por allá cómo se ve. Está enseguida y te la hago. Solo uno entra por aquel lado de allá. Dentro así y ya, miren. Se viene así. Miren. Les cuento que el encargado, el dueño de aquí, el dueño, el encargado, es paisano mío. Es mitad hondureño y mitad. Bueno, es hondureño de nacimiento, pero también es salvadoreño. Así que miren, vine a un buen lugar. Está bien bonito. Me gustó mucho el dueño de Ernesto. Aquí podemos venir seguido, Leo. Y miren que el sol, miren. No hay tanto sol, miren. Pero está bien bonito el clima, está bien bonito todo. La verdad, a mí me encantó. Y las amaquitas, miren. ¿Quién no quiere estar acostado aquí en una amaquita, miren? ¿Quién no quiere castigar ahí, miren? ¿Por qué, Vidal? No, pues sí, porque imagínese que no va a sufrir a alguien estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va a relajar mucho y le va a doler irse de ahí. Sí, yo pensé que por otras cosas, ya Vidal. No, por muchas cosas más, pero... Ah, miren, me toparé de niño pequeño, ¿verdad? Ahí está el cono de la libertad. Bueno, sí, la verdad que sí es pequeño. Este guante le dije, Muñoz, este guante le dije, Obedeos y alabón humano. Le dije, ¿verdad, Muñoz? No lo vayas a contar ahorita. Empecé a mi mamá, me eché un comercial, Manuela, le dije, Manuela, y empiezo a la mano. ¡Grosero! No te hubiera grabado, yo pensé que otra cosa iba a decir. Ahí es, mamá. A ver. Ay, sí, así se ve bonito. Le digo a Rui que le voy a hacer una entrevista. Dice, Rui, espera, mamá, que no me puse el pelo bonito, dice. Vamos a ver. Quiero hacerles unas preguntas que la gente siempre me ha preguntado y ustedes son las más pequeñas. ¿Le gusta vivir aquí en El Salvador? Sí. Sí. A ver, una va a contestar primero y la otra después. ¿Qué es lo que más le gusta de aquí, de El Salvador? Angie. Ok, y este, la comida y este, los lugares. ¿Los lugares? Y la comida. Y la comida, ok. ¿Qué tanto recuerdas de los lugares o las comidas de Estados Unidos? Este, no mucho. No recuerdas mucho. Algo que te acuerdes, que haya sido divertido en Estados Unidos, que tú digas, oh, sí, de esto me acuerdo. Un parquecito. ¿Cuál parquecito? A ver si yo me acuerdo de ese parquecito. Creo que era un parquecito cerca como de un río. ¿Dónde íbamos a pescar? Creo que sí. Ahí, donde íbamos a pescar, porque era el lugar que más seguido íbamos. Y tú, Rubi, ¿qué te gusta de aquí? Bañar y ir al parquecito, perdón. ¿Ah? Bañar. ¿Y qué más? No le falta que... Las piscinas. Las piscinas. Las piscinas. Bañar y las piscinas, dice Rubi. ¿Y la comida? ¿Te gusta la comida? ¿Y qué más te gusta de aquí? Sí. Están pensando como... ¿Qué digo? Creo que esto o de Rubi. ¿Estrañas a Estados Unidos, Angie? Este... Porque son preguntas que la gente me hace de... Maylin, ¿cómo se sienten tus niñas en El Salvador? ¿Les gusta El Salvador? ¿Extrañan sus amigas? ¿Extrañan el país? ¿Recuerdas todavía la casa que teníamos? Sí, más o menos. Más o menos. Y fue hace dos años. ¿Cuántos años tienes ahora? Este, diez. Diez. ¿Cuántos años tienes ahora? Cuando nueve. Sí, es verdad. Vamos a ver. ¿Qué más te puedo preguntar? Déjame ver. Es que estoy así como... Porque es lo que me preguntan. O sea, si te gusta. ¿Las escuelas te gustan aquí? ¡Muévete eso de la boca! Este, más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Hazme un por qué no tanto y por qué más o menos. Porque no tiene nada con suerte. Y con suerte en la escuelita colgó y hay una cosa... Una llanta colgada con una cuerda y ya... ¿Y las escuelas de Estados Unidos que tenían diferente? ¿Para qué? Ah, sí. Es que allá tienen un parque, es verdad. Tienen un parquecito y una cosa donde te cuelgas. Y ahí yo me colgaba. Como cuando vamos a la cueva, ¿verdad? ¿Los juegos de la cueva? Así más o menos el parque de allá, de las escuelas, ¿o no? Tiene toboganes, este... También columna. Son más bonitos. ¿Ah? Son más bonitos. Son más bonitos. Y eso extrañas tú. ¿Y no te dejaban así como castigada dentro del aula? ¿Para qué no jugar? No. No, Angie era buena niña. Muéletese la boca, Angie. Después te voy a mostrar el video y te vas a ver qué rara te ves. So, ¿te gusta El Salvador? Sí. Y si te dijeran, este... Regresa para Estados Unidos, vamos para Estados Unidos, ¿qué dices? No. ¿No? Ok. Si me llaman acá, a cada rato les digo... Cuando tenga 12, cuando tenga 13, cuando tenga 14, porque por fin me decida. ¿Y tú, Rubi? ¿Te gusta vivir aquí en El Salvador? Sí. ¿Por qué, sí? Rubi está como triste, como... Miren, la entrevista era para Angie, pero Rubi dijo que ella también quería salir, aunque todo el tiempo ha estado dándole besitos a esa cosa. ¿Te gusta esa cosa? Bueno, chicas, te pidan el video. Y aquí, bueno, una pregunta más. ¿Este lago les ha gustado? Sí. Rubi, ¿te gusta este lugar a ti? Rubi, ¿por qué estás lamiendo esa cosa? ¿Te gusta, sí o no? Sí. Bueno, te pidan el video. Saludos, amigos. Bye. Ay, de Rubi. Lo que quería salir en el video. Saludos, chula. Jajaja. ¡Alu, chula! Juli, chula. ¿Jajaja. ¡Alu, chula! Yo escuché a Juli, hola. Jajaja.